Por esta vez no voy a hacer tanto una presentación de libros que creo pueden ser desconocidos para algunos, algunos de los espectadores que me atiendan sino que más bien voy a pedir de mis espectadores no es una voz demasiado pedante, en fin, de alguna manera ven esto como un espectáculo que me digan si me he dejado alguna obra de este autor que yo considero absolutamente fundamental e imprescindible en mi biblioteca que es Wenceslao Fernández Flórez Tengo aquí sus obras completas, sus obras completas que quizá estén incompletas de ahí el comentario, estas son en teoría las obras completas en Aguilar, en la colección Joya muy bien llamada así porque no hay más que ver el espléndido tratamiento que tiene el espléndido tratamiento editorial que tuvo este autor en esta colección de Aguilar hay uno por cierto que desentona, que es una especie de reedición que siempre hay alguien que tiene que dar la nota, eso está claro en teoría estas son las obras completas, pero en teoría también hay dos volúmenes más que no tengo y que he intentado suplir, ahora se verá cómo pero no estoy seguro de que realmente esos dos volúmenes hagan parte de las obras completas sino que puede ser una reedición que como ocurre con las de Jardiel Poncela que una edición posterior de las obras completas tenía más volúmenes pero no tenía más contenido bueno, por eso pido ayuda a mis espectadores para ver si lo he hecho bien completando esta colección de obras completas en Aguilar, en Joya con la edición de su última obra, lo que entiendo es su última obra que son las, bueno en realidad, que va a ser su última obra las impresiones de un hombre de buena fe 1914, 1919, 1920, 1936 o sea, que ni siquiera creo que lo he hecho mal podría haber comprado la colección Joya entera por un precio bastante alto razonable pero alto y de acuerdo con el valor del autor, más que razonable pero el profesor José Bermejo de la Universidad de Zaragoza me regaló y le estoy infinitamente agradecido estos dos volúmenes centrales, el 3 y el 4 y claro, ya me dediqué a buscar cada volumen por separado y es lo que hice como el último volumen que contenía las impresiones de buena fe salía demasiado caro, lo compré aparte pero me parece que se trata simplemente de que en una edición ponen las impresiones de buena fe las impresiones de un hombre de buena fe y las acotaciones de un oyente juntas al final en tanto que éstas lo tienen en orden cronológico es decir, a principios de siglo, entre 1914 y 1936 que coincide con las crónicas parlamentarias de 1919 y de las cortes constituyentes de 1931-33 ahora lo veremos, creo en un principio haberlo hecho bien pero bueno, veamos el contenido tengo otras ediciones, naturalmente no siempre he tenido las obras completas de Benceslao Fernández Flores tengo las otras ediciones que he leído antes de tener estas obras la mayoría las sigo teniendo pero quiero recomendar evidentemente las obras completas sin menoscabo de cualquier otra edición convenientemente prologada, anotada, etc. que pueda caer en las manos del que no sea tan seguidor de Fernández Flores como para tener su obra completa como sí me gustaría hacer a mí sé que me escucha gente que tiene a todo, todo, todo Fernández Flores incluso lo que él ni siquiera se acordaría de haber escrito y sé que hay gente que nunca ha oído hablar de Benceslao Fernández Flores entonces busquemos ese virtuoso término medio este es el primer volumen que evidentemente tiene su retrato como corresponde a todas las este señor es Benceslao Fernández Flores con prólogo del autor muchas obras completas están prologadas por gente que incluso puede ser bastante importuna las obras completas de Valle Inclán estaban prologadas por Benavente aunque se llevaban bien y Valle Inclán admiraba a Benavente qué señor tan pesado Benavente yo prefiero infinitamente que las prologue el autor por cierto que estos libros parecen pequeños pero 1517 páginas perdón, 1017 páginas 1017 páginas, está bien qué contiene este primer volumen contiene contiene la procesión, el prólogo del autor la procesión de los días volvoreta que fue llevada al cine ni más ni menos que por José Antonio Nieves Conde en una fecha bastante tardía con respecto a otras otras versiones cinematográficas de Benceslao Fernández Flores en 1976 ya en plena transición después de Volvoreta Las gafas del diablo y El espejo irónico papel muy delgado no quiero pasarme Las tragedias de la vida vulgar Las visiones de Neurastenia y nos pasamos al siguiente volumen ninguna de esas tiene adaptación cinematográfica el lomo decorado el canto decorado vamos a ver el segundo volumen contiene Los que no fuimos a la guerra bueno, ya he visto que obras tempranas como La tristeza de la paz de 1910 y La familia Gomar de 1914 no aparecen sé también que tiene obra en gallego y me figuro que Aguilar no habrá publicado la obra en gallego bueno, ahora lo veremos Los que no fuimos a la guerra El secreto de Barba Azul sobre el que en la edición del Bosque Animado en Espasa Calpe se habla mucho a propósito del agnosticismo agnosticismo del autor tomando la habitación de tomando El secreto de Barba Azul como su obra más filosófica y más digamos teológicamente o agnósticamente comprometida La casa de la lluvia Luz de luna ah, y ahora sí La familia Gomar el orden no es estrictamente cronológico El país de papel artículos y perdón es papel de fumar prácticamente El ladrón de glándulas uno de sus grandísimos títulos es un genio poniendo títulos y satisfaciendo al lector en las ilusiones que se ha hecho Benceslao Fernández Flores da lo que promete El malvado Carabel a continuación que fue llevado al cine con bueno, en fin con esa magnífica actuación de Fernando Fernández Gómez por Edgar Neville en 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 1935 perdón no, no, un segundo vamos a ver hay varias versiones del malvado Carabel eh la interpretación de Fernando Fernández Gómez no es solo interpretación sino que es director es una película íntegra de Fernando Fernández Gómez es absolutamente genial y es la más conocida pero es que Edgar Neville ya la había llevado al cine en 1935 o sea, ya vamos por dos genios y luego Rafael Valedón con ese listón tan alto se atrevió a llevarla también al cine en 1962 pero en principio la más conocida es la de Fernando Fernández Gómez por supuesto de 1956 menos conocida es la de Neville pero es que Neville es un genio al que no se le puede perder de vista nunca el malvado Carabel es quien finaliza este volumen de acuerdo bien como me han ido llegando poco a poco pues no he no he juntado hasta ahora la visión panóptica la visión sinóptica y cronológica que como vemos se salta de vez en cuando retrato bueno porque esto está en orden sí este es el tercer volumen relato inmoral abre este tercer volumen las siete columnas ¿por qué te engaña tu marido? otro título genial sin duda alguna la seducida ella y la otra la caza de la mariposa el hombre que compró un automóvil y fantasmas concluye el volumen aventuras del caballero Rogelio de Amaral creo que no hay adaptación cinematográfica de nada de lo que he dicho hasta ahora luego puedo revisar mi lista pero creo que este volumen en el cuarto es especialmente denso y por eso creo que en otras ediciones posteriores han pasado el contenido a los volúmenes postreros pero bueno lo veremos al terminar de repasar la colección La conquista del horizonte que es un libro de viajes Unos pasos de mujer El hombre que se quiso matar Huella de luz Un error judicial El ilustre Cardona Una isla en el mar rojo la novela número 13 quizá una de las más editadas y con esto concluye el volumen cuarto volumen quinto Hornado con caricaturas caricaturas de la vida parlamentaria es de las pocas obras ilustradas en estas obras completas yo creo que la única obra que va ilustrada bueno muy difícil de despegar madre mía a veces uno se queda minutos intentando despegar dos páginas y se dice esto no me puede estar pasando El bosque animado esa grandísima obra que imaginémonos si José Luis Cuerda pudo hacer una gran película solo con la parte humana y luego salió otra de animación con solo la parte animal o mayoritariamente la parte animal que no será esta obra es uno de sus libros más populares de los más famosos y merecidamente ha sido llevado al cine ni más ni menos que que yo sepa unas bueno unas tres veces pero quizá más primero por José Neches en 1945 luego por José Luis Cuerda en 1987 que es la versión más famosa con guión de Rafael Azcona con la actuación impresionante de Miguel Reyán de Alfredo Landa y luego hay una versión de Ángel de la Cruz y Manolo Gómez de 2001 que no sé si es la de animación pero hay una de animación también un poco digital un poco no muy muy artesanal pero bueno es es prueba de que el bosque animado es una obra que da para todo es inmensa es un cesto de frutas inagotables es algo es algo increíble por cierto aquí también hay caricaturas parlamentarias que quizá quizá sean las ah bueno ahora lo veremos ahora ahora lo veremos si logro despegar no es que esto ya lo había visto no no es hay dos volúmenes con caricaturas parlamentarias el bosque animado la nube enjaulada historias del tranvía los trabajos del detective Rhin y las acotaciones de un oyente claro claro sí resulta que estaba bien comprado o sea las acotaciones de un oyente y las crónicas parlamentarias llamadas no perdón impresiones de un hombre de buena fe un segundo perdón que lo que estoy haciendo aquí este es el volumen tercero quizá lo estoy repitiendo no lo estoy haciendo mal un segundo claro que lo estoy haciendo mal estoy volviendo a ver este era el volumen cuarto y este es el volumen quinto el volumen cuarto tenía esas caricaturas me estoy despistando esas caricaturas parlamentarias vamos a ver o no las tenía y se me ha ido la cabeza no no las tenía no las tenía bien vamos bien este es el volumen que tienen las crónicas parlamentarias este era grueso pero contenía novelas este es grueso contiene crónicas parlamentarias las acotaciones de un oyente la primera serie que empieza en octubre de 1916 y termina en termina en julio de 1918 y luego viene la segunda serie de acotaciones de un oyente segunda serie cortes constituyentes es decir 1931 1933 pero en realidad en realidad lo deja en diciembre de 1931 se cansa ya y lo hace notar dice que está ya harto de todo que lo único que quiere es irse a la redacción y luego a su casa que da al diablo a Alfonso XIII escribiendo para ABC que es el diario monárquico está hartísimo ya de todas las caricaturas son de Sirio y efectivamente termina en el 31 porque después aquí viene el discurso leído ante la Real Academia Española en la recepción del excelentísimo señor don Venceslao Fernández Flores el día 14 de mayo de 1945 titulado El humor en la literatura española efectivamente ahí ya se se cansa y lo da todo por bien empleado donde si este es el ah el quinto claro perdón si aquí tengo el no sé cómo lo estoy haciendo mal evidentemente lo que he visto hasta ahora era el cuarto el quinto y aquí tengo el sexto no sé cómo lo estoy haciendo voy a ver el sexto voy a ver el sexto aunque no estoy seguro de que haya seguido el orden cronológico que es esta edición algo más delgada pero que espero que tenga lo mismo contiene Navidad con los cuentos El hombre de la zambomba Las felices pascuas un afán mendicante muy adecuado Año nuevo El sistema Pellegrin que si no me equivoco fue llevado al cine también creo sí Poriquino además Poriquino en el 52 en 1952 Fuegos artificiales Aventuras del caballero Florestan del Palier El príncipe azul esto es un guión cinematográfico directamente La vaca adúltera que cumple lo que promete es un libro de viajes La vaca adúltera qué título tan fascinante pero no empieza a hablar de los viajes sin haber contado la historia de la vaca adúltera Bien y este es el volumen sexto No sé cómo lo estoy haciendo pero ahora debería eso es llegar el volumen séptimo creo que lo he hecho bien el volumen séptimo y el volumen séptimo contiene son 1136 páginas contiene El toro El torero y El gato Toros Historias de animales De portería a portería Fútbol Pozos y playas Platillos volantes De muros adentro y una colección muy extensa de cuentos junto al mar la espera en el borde escena en la noche negra sinaloma vino rojo a la hora del misterio mística la cita junto al muerto el secreto aventura el desafío los pasos de la muerte la fuga entre sombras al bajar la cuesta el muerto la moneda en el bosque noche de ánimas la santa compañia la vampiro lo que vio el perro cuento triste el verdadero drama de don Juan la aventura increíble la difícil ciencia del mal el soborno la casa invadida recordemos casa tomada de siempre tengo que mirar las obras porque siempre se me va el nombre de Julio Cortázar cuento de semana santa y aquí termina y aquí termina imagino que hay en el último volumen también retrato no, no hay retrato es que el papel es como el libro de arena sí, sí hay retrato ya en su última etapa que tampoco se diferencia mucho de la primera la verdad bueno y efectivamente esto es lo que yo considero que son las obras completas este es el séptimo hemos visto entonces repasemos el séptimo es el que concluye con los cuentos el sexto sí, yo creo que lo he hecho bien el sexto que tengo una edición un poco menos pero con un cordón con un cordón para marcar las páginas es el que empieza con Navidad con el hombre de la zambomba y sigue y termina con y termina quizá me lo he saltado con sí, con la vaca adultera con la vaca adulta ese libro fantástico el quinto sí el quinto es el que tiene ante todo las vamos a ver las crónicas parlamentarias el cuarto es el que tiene mayor cantidad de novelas y narrativa larga el tercero ante todo lo que tenía así más destacable era porque te engaña tu marido y el hombre que compró un automóvil bien este es el volumen segundo sí, el volumen segundo que tiene ante todo si alguien nota alguna deficiencia que me lo diga el país de papel y el malvado carabel y el primer volumen consta que que lo he mirado porque he enseñado el retrato entonces efectivamente da la impresión de que en esta colección de obras por supuesto que no faltan que no faltan las crónicas parlamentarias y que yo sepa no puede haber crónicas parlamentarias posteriores a 1936 porque en las cortes franquistas pues más que debatirse aplaude y no hay en el diario de sesiones registro de de las intervenciones de los procuradores no las hay en el diario de sesiones se da cuenta de las reuniones parlamentarias que son bastante cada vez más pocas sobre todo en comparación con las de las constituyentes que eran excesivas y no hay discursos parlamentarios registrados quien diera un discurso pues estará por otra vía entonces no considero que sea posible que haya más series de las acotaciones parlamentarias porque no había vida parlamentaria entonces entiendo que complementando esta colección de obras completas con las impresiones de un hombre de buena fe que empiezan en 1914 y terminan en 1936 no son por supuesto todas políticas es más la inmensa mayoría no es política bueno claro lo abro y me sale silvela sí sí hay mucha política pero hay cosas que se alejan de se alejan de la vida política aunque era ciertamente sí omnipresente bueno sí digamos aquí hay más política que otra cosa vale sí sí son artículos políticos pero extra parlamentarios extra parlamentarios y generalmente con comidas almuerzos como restaurantes como escenario entonces esta es mi colección esta es mi selección este es mi Venceslao Fernández Flores si algún oyente me quiere comunicar sobre todo me preocupan las obras en gallego que evidentemente aquí no está me quiere comunicar una carencia injustificable e imperdonable por mi parte pues yo se lo agradeceré mucho porque realmente me interesa mucho Venceslao Fernández Flores me parece entre todos claro es decir entre todos los periodistas gallegos de la época por alusión a Canva pues me parece el mejor indudablemente es infinitamente superior a Canva Venceslao Fernández Flores es un periodista de imaginación es un escritor de imaginación que se ve obligado ahí a aguantar discursos parlamentarios mientras que Julio Canva es un escritor de observación por eso a Josep Pla le gusta tanto Julio Canva porque no tiene ninguna imaginación es simplemente un observador y a eso le cae simpático le cae muy simpático Canva reconoce que Canva no sabe absolutamente nada lo cual de cierto modo es casi para él un mérito porque simplemente un observador Canva es como ese periodista de enviado especial de Hitchcock que no tiene nada que ver con el libro en el que se basa en el que el director del periódico busca a alguien que expresamente no sepa nada y pueda observar por no saber nada Canva es perfecto para eso porque no sabe nada en cambio a Fernández Flores le importa más lo que imagina y lo que le cuentan pero no lo que le cuentan los expertos sino lo que le cuentan los hombres que saben de leyendas las leyendas del pueblo yo como como siempre que voy a ver una ciudad siempre que habito una ciudad nueva voy a ver el río que es el nacimiento de la ciudad Canva va a ver las leyendas va a pedir que le cuenten las leyendas que es la fuente el origen el corazón el núcleo de la ciudad en eso es mucho más gallego que el otro periodista gallego Canva pero claro decir que es el periodista gallego más importante es poco es el periodista más importante sin duda alguna el periodista más importante de todos cuantos pueda citar y haya citado González Rubano unbral porque tiene la imaginación que no tiene ninguno de ellos yo no me podría pasar en esta biblioteca sin Benceslao Fernández Flores por eso si si lo he hecho mal y me falta algo por favor díganmelo porque pudiera ser y bueno ya lo hemos visto por naturalmente falta el epistolario y las obras en gallego pudiera ser que estas obras completas no lo estuvieran tanto aunque de momento creo que me puedo felicitar por haberlo hecho medianamente bien bien pues hasta aquí lo que puedo mostrar tengo alguna más lo que puedo mostrar de Benceslao Fernández Flores que en principio está bien para ir tirando